Uno de mis mantras es una frase dicha por Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas y en donde estés, y procuro transmitir el pensamiento de que podemos hacer mucho más de lo que creemos si nos decidimos a hacerlo. En decenas de revistas, libros y videos vemos y escuchamos sobre grandes planes de negocios, marcas, socios, mentores, instalaciones, préstamos bancarios, apoyos del gobierno, capital, y creemos que todo esto, y en especial el dinero, es lo más importante para iniciar nuestro gran proyecto, para hacer realidad nuestro sueño, para emprender. Sin embargo, yo no inicié con nada de esto, pero esto no me impidió hacer, crear, ayudar e impulsar a otros a hacer lo mismo. Por ejemplo, hoy continúo sin mentores, apoyo del gobierno de mi país, padrinos, créditos de ningún tipo, ni grandes equipos e instalaciones. Pero tengo el coraje y ganas de crear e incentivar a otros a hacer lo mismo. En Youtube hay decenas de videos que nos recomiendan muchas formas de hacer dinero, muchas opciones para iniciar negocios y muchos negocios que podemos emprender sin dinero. Sin embargo, la gran mayoría nunca ha probado estas opciones. Si alguien que nunca ha sido panadero, contador, abogado o salva vidas, te recomienda hacerlo. ¿Seguiría su consejo? Inspirado en ello, decidí hacer este video compartiendo contigo 7 negocios que puedes iniciar prácticamente sin dinero y que yo mismo comprobé. Mientras me encontraba en una de las situaciones más precarias, donde a veces no tenía dinero suficiente ni para comer, recuerdo haberle dicho a Viri, estoy quebrado, pero nunca seré pobre, porque tengo una idea. Porque para mí pobre no es quien carece de dinero, sino aquel que carece de ideas. Y yo tenía una idea que era en realidad el primer negocio que quiero compartir con ustedes, y es iniciar una consultora. Aunque a primera vista puede parecer complicado, en realidad no lo es. Durante esta etapa tan dura, llegó a mis manos un libro que me brindó la luz necesaria para convertirme en consultor. Ese libro es Cómo ser un consultor exitoso, y William Cohen se convirtió en mi guía. Estoy seguro que tú también tienes algunos conocimientos y experiencia que puedes brindar a otras personas o empresas. Lo único que tienes que hacer y que te recomiendo ampliamente es comprar este libro y seguir sus recomendaciones. Y no, no es ningún anuncio. Te lo dice alguien que aplicó al pie de la letra su método con estupendos resultados. El segundo negocio que puedes iniciar hoy mismo es escribir para blogs o revistas de prestigio. Este también es un consejo que me regaló William Cohen y que me permitió realizar el negocio anterior e iniciar mi carrera de consultor. Me propuse firmemente escribir para algunas de las revistas más importantes en el mundo de los negocios como Entrepreneur, Mercados.0, Franquicias y Negocios, entre otras. La primera que me publicó fue Entrepreneur. Para lograrlo, simplemente escribí un artículo y se lo envíe a la jefa de redacción de la revista. Sus datos los encontré en la revista Empresa. Después de un tiempo y cuando menos me lo esperaba, recibí una llamada de la editora diciéndome que publicaría mi artículo y que pasara por mi cheque. A partir de ese momento, escribí cada vez más artículos y logré que me publicaran en Mercados.0, El Mundo del Abogado, Franquicias y Negocios y en el periódico A Diario, Amén, de Entrepreneur, donde me dieron la oportunidad de escribir en la sección de consultorio de negocios y ganar lo suficiente para pagar la renta de mi casa y comer todos los días. Y no te lo digo para vanagloriarme, al contrario, es simplemente una historia que tú puedes repetir. Veamos ahora el negocio número 3. Después de estar escribiendo con frecuencia para revistas, periódicos y en mi propio blog vivoemprendiendo.com, el paso lógico era escribir un libro. Una recomendación más de William Coy. Hoy he escrito varios. Los más recientes son Left, los tips que nadie te ha dicho para emprender, y Right, tips para negociar como pro que han recibido muy buenos comentarios de sus lectores. Para comenzar a vender tus libros, no necesitas imprimirlos. Hoy existen muchas plataformas digitales donde puedes venderlos de manera digital como Amazon, que es justamente como lo hago yo. El tercer negocio del que quiero hablarles es el de vender cursos y talleres. Gracias al primer artículo que me publicaron en la revista Entrepreneur, donde aplicando las recomendaciones de William Coyne y sabiendo que la firma era lo más importante del artículo, firmé como consultor y coach empresarial, y mis datos de contacto los incluí en este artículo. El director de una empresa lo leyó y se puso en contacto conmigo para contratar mis servicios. Así de mágico puede ser el marketing indirecto. Basta con hacerte presente, levantar la mano y decir, aquí estoy. El director de una empresa mencionada terminó contratándome para brindar un taller de neuronegociación que desarrollé mientras escribía los artículos. No invertí dinero para ello, pero sí tiempo, dedicación y esfuerzo diario para desarrollar un curso que fuera de la más alta calidad posible. Así fue como obtuve mi primer gran ingreso, vendiendo lo más importante que tenemos todos los emprendedores, nuestro capital intelectual. Y la siguiente recomendación que estoy seguro que estarás intuyendo es ser YouTuber, pero te suplico que no minimices esta actividad, pues abrir tu canal de YouTube puede convertirse en una gran fuente de ingresos, pero requiere de dedicación, esfuerzo, paciencia y sobre todo canalizar todo este esfuerzo que vas a realizar para catapultar otras actividades como pueden ser la venta de tus libros, la venta de tus cursos, talleres, conferencias, etc. Antes de comentarte mi opción de negocio favorita y que he dejado al final de este video, permíteme recomendarte un negocio que puedes iniciar con muy poco dinero. Sé el riesgo que corro al hacerlo, porque aunque existen muchas personas que le tienen aversión a este negocio, sobre todo cuando no lo conocen, soy testigo que puede convertirse en una fuente súper interesante de ingresos. Mi primer deportivo lo compré con las ganancias del negocio donde participé cuando tenía 19 años. Fue mi escuela de negocios, liderazgo y trabajo en equipo. Obtuve las tablas para enfrentarme a los retos que hoy día vivo y que son cada vez más fuertes. Y veamos ahora mi última recomendación y el negocio que me ha brindado las más grandes satisfacciones. Yo inventé un simulador de negocios y lo hice porque me surgió la necesidad de utilizar herramientas didácticas y divertidas. Al menos en mi país no existía ningún simulador de negocios que pudiera utilizar, así es que decidí desarrollar uno. Ahora lo que tenía que hacer era reunir el dinero suficiente para su producción, pero mis ingresos aún no me permitían hacerlo, pues la fabricación requería de varios cientos de miles de pesos. Y si se están preguntando en este momento cómo desarrollar nuevos productos sin invertir dinero, les voy a compartir mi gran secreto. Decidí invitar a grandes empresas para que apoyaran mi proyecto. Y aquí se encuentra el mensaje más importante que quiero transmitirles en este video. Se trata de pensar en grande. Escuché muchas veces sentencias de personas cercanas diciéndome que mi idea no funcionaría porque esas empresas tan grandes nunca apoyarían algo así, sobre todo al ver mi prototipo tan rústicamente elaborado. Pero mi sueño era ver en él a marcas como Microsoft, Yahoo, Peugeot, General Motors, Scotiabank, Sonic, etc. Y es que en la mayoría de los videos que he visto en YouTube, donde nos brindan algunas opciones para emprender negocios sin capital, básicamente son ideas poco ambiciosas y yo estoy en contra de eso. Yo quiero que todos los emprendedores emprendamos con estructuras formales, empezando en pequeño pero soñando en grande. Comenzar de manera local pero actuar de manera global. Muchos te tacharán como loco y esto es así porque serás un loco hasta que tu idea funcione y casi nadie creerá en ti hasta que logres algo importante. Estoy seguro que tú también has contemplado inventar algo. Aprovecha ese momento porque ese puede ser tu gran impulso que te catapulte en tu camino emprendedor. Y si quieres conocer mis libros y simuladores de negocios te invito a que pases por mi sitio web www.emprendiendo.mx Si te gustó este video regálame un like, suscríbete al canal para que nos veamos en cada video y me despido de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender.